Bueno chicos, si algo no os puede sorprender, pues te llega a sorprender. Os pongo un contexto. Imagináis que estáis en un torneo presencial en LAN de APs, entonces se os cuela un hacker. El hacker te pone chetos y te jode la partida y el torneo. Porque imagínate, tú estás tranquilo ahí con tu tecla de ratón o tu mando y ves que te encuentras que en la pantalla te ponen, o lo que tienen los chetos, de wallhack, aimbot y tú te quedas con una cara flipando. Se ha comprobado, literalmente, que esa persona no lleva chetos y ha investigado claramente y también un comité de tal, de que decir, oye que esta persona no tenía esto instalado en el ordenador. Es como si tú, en tu casa, tú estás tranquilo, jugando al fornite o al warzone o estás jugando al bug o al battlefield y te encuentras esa situación. Que de repente toda la pantalla llena de wallhack, timebots, como el que te queda, ¿entiendes? Claramente tú vas a coger y vas a salirte de la partida porque dices, uy, a ver si me van a banear. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Es decir, que de repente encuentran que tienes un baneo de un este, que tienes wallhack, ¿entiendes? Es que sería joder, sería joder, perdón por decirlo así, a alguien, a quedándole la cuenta, literalmente, provocarle que le baneen, si que la otra persona no, no, no. O sea, esto es un asco con los hackers, tío, o sea, y lo peor es que Apex tiene mejor anti-cheat que Warzone. Espérate, que lo de Warzone, los hackers de Warzone, sepan de esto, hagan sus travesuras y a tomar por culo y no se puede jugar Warzone. Otra cosa es igual, hackearon el Twitter de Warzone, de OdeActivision Call of Duty. O sea, o sea, o sea, ¿cómo puedes hacer que te hackeen la cuenta, tío? Es que, no debes tener la doble verificación o, no sé, en la forma de que los ingere, Pejeta Formas, hay meses, desde mayo a septiembre, que la gente se metía en control remoto para desvanear gente y ganar dinero directamente del servidor. O sea, o sea, y no hacía nada. En lo del Cold War, os voy a poner un ejemplo. En el Cold War yo dije, no juguéis Cold War, porque si entráis en una partida, puede tocar la suerte, que te encuentres un hacker, que se meta en tu cuenta, en plan, por la IP, te bane la cuenta, te robe la cuenta, pues esto igual con el API. Esta persona te puede rastrear la IP, meterte en tu cuenta, todo lo que tengas vinculado al API, te lo puedes robar, las tarjetas y todo eso. Es que incluso tenéis que cambiar de router. De router, de fiebra, porque todo papo es una dirección IP. Entonces, es una jodienda y tendrías que gastar un dineral, porque haya un graciosillo metiéndose en tu cuenta para banearte. Entonces, es que esto, como sepan los demás hackers, se meten en Fornit, se meten en Battlefield, se meten en Warzone, más shooters. Más shooters que salgan. Si algo no te podía sorprender, te sorprende. Para flipar. Pero eso, así que chicos, darle a suscribiros y nos vemos. Adiós.